Lo prometido es deuda. Les había dicho que les compartiría una entrevista con mi hijo Iván Daniel Díaz y aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Álvarez Díaz y esto es Vive Cada Minuto. Y el día de hoy tengo el privilegio de que mi hijo Iván haya aceptado el poder platicar un poquito sobre consejos que les puede compartir a los padres y a las madres que tienen hijos en el espectro de autismo para que ellos puedan llevar una mejor relación con sus hijos y seguir aprendiendo, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. No es que ya hemos llegado, es simplemente compartimos nuestro proceso de aprendizaje y hemos aprendido mucho, así que queremos compartirlo con ustedes. Iván, platícanos, bueno, comparte con los papás qué son cosas importantes que ellos deben de practicar con sus hijos si tienen un hijo en el espectro de autismo. Yo digo que deben que tener cuidado con su tono de voz cuando hablan con sus hijos porque yo me encuentro en situaciones cuando me dicen algo, pero no los puedo entender. Digo, sí puedo entender lo que me dicen, pero la forma en que ustedes, el tono que ustedes usan conmigo, no, no, en verdad yo no los entiendo. Ok, porque es cuando hablamos muy fuerte. Necesitas que bajemos la voz porque a veces te causa, te empieza a causar ansiedad. Sí. Ok, perfecto. Entonces es bien importante el tono de voz que siempre esté bajo. Y yo sé que la batea mucho conmigo porque yo tiendo a elevar mucho mi tono porque salgo de clases y pienso que todavía estoy de maestra. A dar órdenes. ¿Qué otra cosa, Iván? ¿Qué otra cosa les puedes compartir? Para madres es mejor que vigilen lo que sus hijos hacen. No en como que van a hacer algo mal, más como que qué es lo que ellos hacen en su tiempo libre. Porque yo sí de acuerdo, el año pasado, en el verano, yo andaba pintando, pero yo nunca le enseñé a ella mis dibujos, digo, mis pinturas hasta que ya había terminado. Y ella como que no... Sí, ay, estaba sorprendida. Ajá, estaba totalmente sorprendida porque ella no sabía que yo lo andaba haciendo. Sí, entonces estar más al pendiente de sus actividades. Ok, eso es bien importante. ¿Qué otra cosa? Para los papás, para los papás hombres. Ah, pues para los hombres, para los papás es mejor si se sientan o si nomás si están solos o algo, entonces nomás siéntanse con sus hijos o hijas y pregúntenles qué es lo que a ellos les interesa. Porque a mí me interesan cosas de escribir o de los cómics o películas y sí, yo sí tengo cosas en común con mi padre, pero a veces no hay cosas que tenemos en común y yo como que cuando estoy solo con él, yo no siento que pueda hablar con él porque yo no, él y yo no compartimos muchas cosas que a mí me interesan. Ah, entonces pero es importante que aprendan a los papás a buscar esas cosas en común, ¿no? Perfecto, excelente. Bueno amigos, son unos pequeños consejos que sabemos les van a ayudar mucho porque a nosotros nos han ayudado y vamos creciendo. No se pierdan el siguiente video, es con los hermanos de alguien que está en el espectro de artismo y ellos cómo lidian, cómo interactúan con su hermano. Y eso es bien importante porque como seres humanos tenemos que aprender a interactuar con todos en nuestra familia. Así que, como siempre, oh Iván, tú tenías un anuncio. Sí, como cosas que a veces unos padres fallan a conocer de sus niños, a mí me gusta la leyenda de Zelda. Y eso es algo que mis padres no conocen tanto, pero yo sí conozco mucho. Y en mi canal de YouTube yo tengo videos de la leyenda de Zelda y se llama Ballinock Historian. Yo no sé si lo pueden escribir, pero... Ballinock Historian. Y sí, cuando yo me di cuenta que él tenía su canal de YouTube, estaba muy orgullosa que está echándole ganas. ¡Gracias!